Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me sacien, siempre quiero lo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si notas que te despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos ¡Aleluya! Tú eres aire, yo papel, donde baila yo me iré Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el peo Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez ¡Dale, niño! Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón, y eres tú el acento Solo me queda grande, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Y este mar, cada vez guarda más barcos hundidos ¡Aleluya! 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 Si estás conmigo siempre que te canto Hago canciones para estar contigo Porque escribo todo lo que sangro Porque sangra todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La vida entera solo dura un rato Y que si no canto bailará contigo Y es que la vida otra vez solo dura un rato Es lo que tengo para estar contigo Pa' que me toque este pedazosazo Vamos, dale, vamos, dale, amigos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no